El concurso de la vara de premios se concursa por parejas ahora, niño y niña. Si el niño sube la vara y gana la muñeca para la niña, y un juguete articulado para el niño. Si no sube el niño la vara, se regala un juguete articulado intermundial a cada niño. O sea, cada niño con su madrina. Estaciones de Fasecolda. Hoy este espectáculo ha sido organizado también por Fasecolda. Por ahí andaba el doctor Fadul. Lo vi muy modestamente, no le gusta parecer, pero la verdad que he tenido una fiesta brava que han venido a demostrar.